What's up guys, bienvenidos a un nuevo video, tenemos el equipo 2 de Rule Breakers, todo el contenido, otro SBC de Rule Breakers filtrado ¿Qué pasa con el mercado? ¿Hacia dónde se dirige estos próximos días? Hay un tradeo que me gusta bastante y qué contenido también podemos esperar este sábado Mucho de qué platicar, así que vámonos por partes, como dice el descuantizado Si no te gusta tradear, quieres vender o comprar monedas, us7buy esta opción Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción En SBCs metieron mejora de oro intransferible y a Geraldo Becker A diferencia de Alava, de la semana pasada, que lo que cambiaba de las stats era el físico y la defensa El delantero de la Unión Berlín, todo es diferente, lo único que se queda es el disparo En primera, ¿cuál carta recomiendo? Ahorita hablamos si vale la pena o no y cuánto vale Pero si van a elegir uno de los dos, yo me iría por el del regate Porque el ritmo tampoco es tanta la diferencia, sí más 4, pero el regate sí estamos hablando que son prácticamente 8 puntos Y el físico ya de por sí es fuerte Pero primero, ¿cuánto vale Geraldo Becker, Kuno Becker? Vamos a checarlo rápidamente en la PC, alrededor de 50, 60 mil monedas Vale la pena Miren, en primera, para darle química es súper difícil Porque como es de Surinam y luego es de la Unión Berlín Tienes que rodearlo de pura Bundesliga para que juegue con 3 de química Y aquí vemos justamente, no sé si estoy tapando la cámara Sí, déjenme subirle para que lo puedan ver Abajo de mi cámara está la fórmula Necesitamos que haya 2, 4, 6, 7 jugadores más de la Bundesliga O sea, full Bundesliga para que tenga 3 de química Igual, yo con que mi jugador tenga 2 de química, con eso estoy satisfecho Pero si lo quieres usar mínimo, con 2 de química Tienes que rodearlo de jugadores de esa liga ¿Y qué tenemos como delanteros de la Bundesliga? Yo me iría, por ejemplo, por Timo Werner Timo Werner aquí no sale porque es media punta Pero creo que te puede ofrecer algo muy parecido a lo que te da Becker Ritmo, disparo y poco más El regate, eso sí, creo que le puede ganar un poco Por el precio Porque la Bundesliga este año casi nadie la usa A menos de que sea en Cuncu O solamente jugadores del Bayern Yo les diría, no se hagan a Geraldo Becker Objetivos, tenemos a Luke de Jong Que se desbloquea en Amistosos Online Háganselo, creo que es una carta que se puede adaptar mucho al meta de nueva generación 5 de pierna mala, 3 de skills Si tú centras y sabes usar jugadores tipo Haaland Tipo Lewandowski, tipo Benzema Tipo Sekos, tipo Zorlot Creo que te va a gustar De Jong El problema podría ser los links Aunque bueno, están los jugadores de fundación de la Ardivise Tienes a Gapko, es holandés Está Van Dijk, está De Jong Así que complicado, complicado como Becker No es, también está el objetivo Que recomiendo que se lo hagan Si tienen el tiempo Al final el Player Pick que entregan Es de un Rule Breaker Préstamo Ahí lo dice en el texto Pero Puedes desbloquear algunas recompensas Medio interesantes Si tienes jugadores de la Liga De la Premier De... Creo que este pide también de la Liga No, de la Bundesliga Yo no sé por qué pide de la Bundesliga Y te da un Fekir Pero bueno Y también de la Serie Aquí tenemos un icono Baby Préstamo A Fekir Préstamo Un Héroe Préstamo Y otro Préstamo De un jugador de 86 o más de media También tenemos el equipo 2 de Rule Breakers En sobres En la banca está la Croix Aunque siento que este año no se usa tanto la Bundesliga Spearrow Que puede jugar también como MSO Ramos De los más hypeados Porque es raro que saque una carta tan buena Sobre todo porque ya El pick de Ramos Ya pasó Estupiñada En una buena opción Como lateral izquierdo De la Premier League Barata Munier a mí me encanta Como MC Box to Box Y de la Bundesliga Con un sombra Teniendo en cuenta que es Lengti Cuidado Me parece buena carta Además casi está como a 13.000 14.000 monedas No hay error Sisoko Me parece muy buena carta Tiene medio alto Como medio centro defensivo De la Ligue 1 Cuidado Ahora El ritmo está desbalanceado Pero no pasa nada Porque además Tiene Lengti Estoy casi seguro Efectivamente Tiene tipo de carrera Lengti Payet No me interesa Thiago Magia Siempre las cartas de Thiago son caras Haberts Otro MSO De la Premier League Ribery que pintaba Para ser la mejor carta Y a mí me está decepcionando No la he probado Pero Ya Poniendo lupa A las stats Dices Ritmo Ok Bastante bien El tiro Muy buen posicionamiento Me gusta El pase Muchísimas carencias El regate Tú ves 90 regates Dices Oye Se va a mover rico 76 de agilidad 78 de reacciones 83 de compostura Estamos hablando de una carta De más de un millón de monedas Eso sí Tiene el 5 y 5 Pero quitando eso La stamina creo que es apenas No te va a rendir todo el partido Tal vez se te canse por ahí del 85 Por esas monedas Yo prefiero ahorrar un poco más Y comprarme a Mbappé A ver si en un futuro Y puede ser que por eso metieron Esas stats Ribery anunció que se retira Esa temporada Cuando acaba la temporada Del fútbol Puede ser que en un futuro No creo que en un mes Pero tales de cada los tots Nos saquen una carta tocha De Ribery De fin de una era Chim y Ávila Por 3 de acá De la liga 3 de skills 5 de pierna mala Creo que tiene stats decentes Tampoco se puede pedir mucho Para un delantero De ese precio Tenemos a Tooney Con 3 de skills Y 4 de pierna mala Otra alternativa Barata O accesible Para delanteros centros De la Premier League Ya sabemos que los viernes Hay pánico Hay oportunidades De compra De venta Pero esta semana Fue un poco diferente Si Metieron rondas De sobres Bueno más que rondas De sobres Son sobres promocionales En la tienda Concierto Límite Que creo que fue De 50 mil monedas Déjenme checarlo Rápidamente Efectivamente Tenemos de 50 mil monedas 10 sobres Megapack Y sobre de 25k Miren Antes de contenido Hubo un poco De pánico Pero no era el pánico De las últimas Dos promociones Y es que siento Que a ver Los Rule Breakers No es tan mal Pero sigo creyendo Por ejemplo Que los rotos De knockout Son mejores Había más hype Y siempre Al final del día Son cartas dinámicas Que llaman Más la atención Los Rule Breakers Salen en sobres Y pues ya nunca Van a subir De media Y bueno Los populares Vemos que están Los Rule Breakers Y los oros Ya saben que A mi no me gusta Tradear con oros Si Tienes que estar Muy atento Porque por ejemplo Dembélé Vamos a checarlo Rápidamente Antes de contenido Se encontraba Como a 70 mil monedas Se abren sobres Te baja como a 63 Te rebota a 68 Y otra vez Va para abajo Y eso prácticamente Le sucedió A todos los oros Vamos a ver A Karim Benzema Por ejemplo Que yo creo que También le habrá afectado Este Chimi Ávila Un delantero barato De la liga Costaba cerca De 80 mil monedas Karim Benzema Ya va por las 60 mil Que otro jugador A ver De Bruin De Bruin Que es una carta Pues es la media Más alta del juego Punto con Levantado Busquimapé Etcétera Costaba 146 mil Monedas Y ya vale 130 Esto lo platicamos En el video anterior Las cartas oro Van a ir bajando Cada semana Claro Si es una media Super alta Te bajará Poquito Probablemente Pero si es una media Baja Y no es de las mejores Del juego La bajada Será más fuerte Vamos a ver a Renato Que costaba cerca De 28 mil monedas Y ya vale 22 Pon tu Renato La próxima semana No te va a costar mil monedas Pero te puede llegar a bajar A 17 A 15 Siempre y cuando Nos saque una carta Especial Y hablando de especiales Vamos a checar Algunos Los One to Watch Los Team of the Week Los héroes Algunas cartas Se pudieron haber tradeado Con ellas Lo platicamos en el anterior video A mi me gusta Cuando hay Pánico Tradear con cartas Muy raras Fuera de sobres Héroes Iconos Porque Son las cartas Que más tienden A subir Vamos a echarle Simplemente Una que otra carta Les voy a platicar Ahorita con cual Tradeé yo Pero por ejemplo Forlan Se encontraba a 350 Antes de contenido Llega el contenido Llega el pánico Porque muchas de las cartas Si querías tradear con ellas Era antes De contenido Baja como a 320 Rebota a 350 Y ya saben De viernes a sábado Sobre todo De viernes en la madrugada Viernes en la noche Hora América A sábado Empieza a bajar Y luego cuando Europa Se levanta para jugar FUT Champions Vemos un pequeño rebote De mercado Y el sábado Vuelve a bajar Que ahorita vamos a platicar De ello Por ejemplo Di Natale Que ya sabíamos Que no iba a salir El héroe asegurado Este viernes Pero por ejemplo Di Natale Yo compré un Di Natale Cerca de 8.20 Se encontraba Antes de contenido Como 8.80 8.77 Te baja 8.20 Que aquí fue cuando Yo lo llegué a comprar Y te rebota otra vez A 8.70 8.80 Más o menos de profit Con unas 10.15k Que no está nada mal El problema es que Se necesitan Muchas monedas Espero que hayan aprovechado Algunos de esos bajones Tampoco es que Yo me volví loco Por ejemplo La semana pasada Si me gasté Todos mis millones En los flips Porque hubo mucho pánico Pero por ejemplo Salah No hay ningún extremo derecho Del equipo De Rule Breakers Es una carta Súper rara Salah Es de la Premier League Se encontraba Cerca de 540 Y te sube Inclusive A 620 Estas cartas Son las que me gustan Fuera de sobres Que no haya muchas En el mercado Porque de repente Hay un poco de demanda El contenido es malo Y esa gente Que vendió por miedo Sale otra vez A comprar Hablemos de filtraciones Y que contenido Podemos esperar Este sábado Sábado de pelotas Sábado de fútbol En primer lugar Vemos que Dodo fue añadido Para salir SBC Rule Breakers Me imagino que serán Las stats oficiales En dado caso De que sean ciertas Oye Bastante Buen lateral derecho Yo creo que sería El mejor lateral derecho De la serie Y Brasileño Ojo con Bremer Porque puede fluctuar Bastante Ahorita creo que ya está caro Me gustaría Depende cuando estén viendo Este video Pero si Bremer Se acerca a este punto Porque obviamente 80k Olvídalo Pero si se acerca otra vez A 86 87 En play Puede ser que suba más Si Dodo Está a buen Precio Si Ya vamos tarde Esperemos que la gente Que compró para tradear A Bremer Lo panique Y ya tal vez Por ahí de lunes Martes Otra vez suba Y yo creo que Dodo Puede salir Este sábado Algo más No sé De un SBC Que dé un sobre Intransferible Últimamente le gusta Meter a Apple Un sobre De un jugador Así horrible Horrible Puede ser que igual Metan rondas De sobres Porque ya sabemos Que hay sobres Filtrados Intransferibles Y por lo mismo Miren Ya Yo creo que en el siguiente video Hablaremos del SBC de héroe Por eso Dejen su like Para que yo vea Que si quieren Que hablemos Sobre el SBC de héroe Pero me gustan Las medias Ahorita Están un poco caras Vamos a lo mismo Todas las medias No van a regresar Al punto bajo De la semana pasada Medias 88 Por ejemplo Las 88 Yo si creo que Ya no van a volver Ter Stegen A 20k Tiene que pasar Tiene que pasar Algo Extraordinario Tienen que meter Previsualizado De 100k De 50k Que regalen Medias a placer Por eso Este punto bajo De las medias altas No lo volveremos A ver Pero A mi me gustan Las medias Por los SBCs Espero que sean buenos Por ejemplo Dodo Puede ser Que haga subir Las medias 84 85 No creo que sea tan caro Pero Tenemos Este fin de semana Puede ser el domingo O el lunes El SBC de héroe asegurado Y si creo que Mucha gente Se lo va a hacer Y hablaremos De cuanto puede llegar A costar Pero las 85 Yo me esperaría Que bajen un poco más Si se acercan Ahí de 8000 monedas No las veo mal Las 86 Trataría de 12000 monedas Prácticamente De todas las medias altas Mil monedas menos En Puga O en Snipe Tampoco estará imposible Las 87 Cerca de 16 Las 88 Cerca de 24 24.500 Las 89 Cerca de 34 Me gustaría Y la 90 Pues solamente está Manuel Noya Que cuesta 48 Me gustaría como 45 Y déjenme checar A Robert Lewandowski En la semana pasada Cuanto llegó a subir Porque si creo Que ok Ya no van a regresar A su punto bajo O sea Lewandowski No va a costar otra vez 42000 monedas Pero si veo Que esta semana Suba más Que con la salida Del icono Con la salida Del icono O esta última semana Lewandowski Llegó a costar 51000 monedas Ahorita está todavía Más caro Y creo que esto Se debe A que más gente Está viendo el precio De Messi Player de Monty Está diciendo A cabrón A ver Oye pues Messi De 820k Ya está más barato Ya si vale la pena Hacerlo Que sigo creyendo Que no Quieres a Messi Comprate al oro Pero por eso No veo que las medias Bajen tanto Además puede ser Que este Food Champions Cuando termine La gente de jugar Te sacan el héroe Y tienes a Messi Para hacer su SBC Oye Recojo recompensas De Squad Battles Recojo recompensas De Food Champions Y empiezo A hacer las plantillas De Messi Por eso a mi Las medias Me gustan mucho Si tienen que bajar Todavía unas mil monedas Tampoco en Misión Imposible Este sábado Creo que puede ser Esa última ventana Porque Dodo No te va a pedir Media 89 Estamos de acuerdo Así que si el contenido Del sábado es malo Puede ser que te bajen Un poquito más Ahora Si tú cuando estás Viendo este video Ya las 88 Están a 24 Puta Me vale madres Que día es Jala del gatillo Pero las medias Con el potencial De los SBCs Que se vienen De que más gente Se haga Messi Que salga El héroe asegurado De 87 Máximo de media Y puede ser Que metan Un Rule Breaker Que si sea interesante Las medias altas Todavía tienen Un potencial interesante Para subir Y ya hablaremos Más adelante Por ejemplo El sábado Del Team of the Week Que cartas me gustan Hay que recordar Que tenemos Champions La siguiente semana Algunas de estas cartas Ya han subido Pero creo que pueden subir Todavía un poco más Si por algún motivo El sábado bajan Hay que jalar del gatillo Porque si creo que El mismo domingo El mismo lunes Y obviamente El martes Subirán todavía Un poco más Porque a la gente Le encanta apostar Por estas mejoras Hay algunos Que son candidatos A la doble mejora Pero acuérdense La mejora Por pasar de grupos Va a ser Hasta noviembre Pero a la gente Pero a la gente Le encanta Comprar cartas Dinámicas Ya hablaremos Más adelante Del héroe No se preocupen De qué impacto Cómo tradear Ya hablamos un poco De las medias Y veremos Qué contenido sacan Este sábado Esperemos Que no sea muy bueno Para que las medias Bajen A ver si hay un poco De pánico Porque siento que Este año Cada vez Acaban más rápido Food Champions Y eso hace Que luego rebote Más rápido El mercado Porque la gente Toma monedas Y dice Oye las gasto En qué En un SBC O compro cartas Para mejorar Mi equipo Y también todavía Falta en mini Lanzamiento Pero eso Lo vamos a dejar Para otro video Recuerden que me apoyan Muchísimos Suscribiendos al canal Dejando su like Y un comentario También hacemos Directos en Twitch Twitch.tv Diagonal Clausinho10 Abajo está en la descripción Sin nada más Que agregar Les mando un saludo Nos vemos Para la próxima Bye